Que le tengo que preguntar prisionero por prisionero Todos saben la última parte de la contraseña ¿Y cuál es la última parte de la contraseña? ¡Ey! Cualquiera que quiera pasar por aquí por... No introducir la contraseña ¿Cuál es el vegetal que aman mis... ¿Niños? El brócoli En la canción del señor Roberts Será el mejor Bueno, es... En la canción del señor Roberts, ¿sí? Si cuento hasta zip ¿Qué resultado tengo? ¿Sí? Contraste la contraseña correcta Prisionero Ya voy 2 de 3 Tengo que... Aprenderme la última parte Todos saben la última parte de la contraseña Pero ¿Cuál es? ¿Cuál es el vegetal que aman los niños? El brócoli ¿Cuál es la canción del señor Roberts? En la canción del señor Roberts Serán mejores Si cuento hasta... Sip ¿Qué obtengo? Cero Contraste la contraseña correcta ¿Cuántas opciones? Vamos a probar estas ¿Cuántas opciones vamos a probar estas? ¿Y si piso? Entonces... Vamos a intentarlo Bueno, salieron volando los autos Listo Entonces ¿Cuál es el vegetal que aman mis niños? Eh... Brócoli ¿Cuál es el será mejor? 104 ¿Qué destino eliges? Amor, hambre, séptimo sentido, muerte Muerte Contraste la contraseña aceptada Puedes pasar Parece que esa última fue re... Re como... Super random ¿Qué destino eliges la marca? Ah, bueno Pasa Bien, me volví negro Nadie me vio Que a usted lo van a despedir Sí Pero a mí nadie me vio Pasa ¿Qué hago? ¿Pándo voy? ¿Será que usted se devuelve? Ah, sí Sí Pasa Me les metí al almuerzo Y ustedes no se dan cuenta de mí Acabo de correr por detrás De todas sus espaldas Y ninguno se dio cuenta de mí Ustedes son muy ciegos En serio Me meto aquí Super normal Me meto Me vuelvo negro primero Porque me imagino que es La habitación La habitación Hay una acogthe Sí Señora Aquí te pico K Lay pero que es de negro, se me pase más con dios en negro ahora tengo que ir hacia donde hacia los lados, obviamente no porque están todos los lados esperemos, esperemos esperemos a que él se devuelva y cuando esté en el pedacito donde yo me vuelvo negro yo se la meto facilísimo y ahora se va será que la curiosidad me termina de matar es que hay un cobre, hay un cobre hay un cobre volvamos a los negros la avaricia ante todo, la avaricia, la avaricia ve como entra ese cobre aquí un poco pasan cosas, quiero lanzar de la ventana devolvámonos te devolvamos no, esa puerta no es otra brilla me imagino que después puedes conseguir una armadura o algo así vete a más fuerte a ver qué cargando aquí hay un ponido largo ah hay un cobrecito recupera un poco ya me puedo encender algo venga, como quieran como quieran quiero no será que voy a desbloquear ese cobre no será que voy a desbloquear ese cobre que mejor dicho yo sí que los enciendo a todos ustedes al mismo tiempo ay no, ya no puedo volver no no entonces sí tenía que subir y me voy a hacer un cobre más o un cobre menos da igual listo que ahora que me van a pelear contra me van a pelear contra me van a pelear contra leones o qué bien al fin salimos de la cárcel mmm, ¿dónde estamos? ven aquí primero casi me van a pelear contra gente vamos los altimeos por favor acérquense bien bienvenidos al gran codiceo donde todos los días los más poderosos luchadores se enfrentan poderosos bestias por favor tomen asiento mientras presento a los competidores como iba diciendo hoy a mi izquierdo es un luchador muy joven pero muy poderoso lleno de copial obrio e increíble potencial ah por favor den la bienvenida a no le digas tu verdadero hombre eso puede traer problemas entonces tu nombre es super mario mega clean super mario mega man solita snake wonder woman terminator bueno que buena referencia lo que tiene esto bueno yo voy a hacer super mario ¿estás hablando serio? por favor den la bienvenida al increíble al extraordinario super mario ay yo no me voy con la indirecta yo no estoy indirecto entonces dime super mario ¿estás hoy en buena forma? no sensacional super mario espera una victoria de presentes por lo menos le importa mi opinión va a transformar a un enemigo comida de obesos ay adelante para por eso damas y caballeros por favor bienvenida a aplausos al grandioso y magnífico extraordinario animal parsobra contra los negros animal es el animal más grandioso más valiente peludo dominador de osos en el imperio el entrenador a sus osos salvajes para que ataquen a cualquier objetivo que desee cuéntanos tu secreto animal uso una palabra especial para que para ordenar a mis osos que ataquen una palabra especial dices eso sensacional y cuál es la palabra específicamente bueno los miro directo a los ojos y les digo ataquen y ellos atacan ataquen por eso se cubrieron al entrenador parece que el animal la tenía un pequeño accidente le hacen caso a cualquier cosa señor hasta tenemos razones para creer que usted interferió con la batalla antes que incluso comenzara de acuerdo con los artículos 13b del parrofo G usted queda descalificado ay no podré pelear con moco super mario luchará contra los osos animal por su pueblo señor épica por favor regrese al vestuario hasta que termine la batalla parece que tendrás que arreglarte los por ti mismo en esta batalla sin super mario no hagas nada imprudente esos osos se ven sumamente violentos no pues gracias ahora sin más esperamos nuestra batalla ha comenzado vamos vamos veas si me saco la lengua o me estaba intentando morder o me saco la lengua no se cual de las dos me falta solo uno facilisimo tan solo esto esos osos se comieron entrenador no 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 que excepción la victoria es para super mario pero no ha acabado todavía ya que ahí viene la segunda batalla del día proviene de las profundidades del bosque maglicor muestra de las artes marciales orientales indomables pequeñas pero definitivamente poderosas las fantasías las ágilas las extraordinarias ardillas niñas parece que sensacional ahora me toca pelear contra las tortugas niñas versión ardillas porque tienen las bandas de color de cada una de las tortugas niñas y sin más preámbulos que comience la batalla así si ya no en pastillo las ardillas así normal ahora como serán con versión naruto venga cada una la voy a bautizar la de morado va a ser sasuke sasuke ven sasuke naruto pero no me pegues takashi ven y usted la roja va a ser jiraiya sensei ya lo cogieron contra una esquina como así mismo como lo mató pein en una cueva contra una esquina por eso se murió naruto por eso es que no quiere jinata takashi ven murieron toda la fuerza especial de naruto y es otra victoria rotunda para super mario super mario entre nos sacas fuerza de tu de donde sacas tu fenomenal fuerza del amor de los magic de mi mismo de mi mismo de verdad que sensacional sin embargo sin embargo definitivamente no se da suficiente para impresionar a tu siguiente oponente pero antes de presentarlo tengo un gran anuncio para ustedes el emperador en persona ha insistido en ver la siguiente batalla damas y caballeros por favor den un cálido aplauso a su alteza el emperador lo trae el de la derecha el de la izquierda no había sido el que me la clavo entonces teniente ese era el joven del que estaba hablando si su excelencia es super mario se escucha correctamente el ayuda a que la chica escapara ya veo incluso deje claro que ella no debía ser maltratada de ninguna manera el profesor giro la necesita intentemos interceptarla sin hacer daño su grandeza pero su poder aunque debilitados eran todavía los suficientes poderosos para hacer retroceder a mis amores encuéntrenla cuento con 12 si sucede usted no se vuelve negro por su parte gran magos como progresa la batalla el rey demonios apuntándose en alguna parte del norte e intenta reunir y aumentar su ejército tenemos un plan para encontrar su campamento entonces estaremos preparados para atacar a un mini sin embargo si usted aprobara el uso de todos los medios de nuestra disposición esta batalla acabaría rápidamente supongo que se refiere a la nueva arma que desarrolló el profesor giro ¿no es así? si su majestad si pruebo su uso tengo la certeza de que la guerra se ganaría y se derrotaría a los memorios en ocho de mayo no tomar en cuenta gran magos en si misma esta guerra es algo horrible intentemos acabar con ella rápidamente y limpiamente si los reportes del teniente son confiables los métodos más convenientes deberían ser suficientes sus deseos son órdenes su majestad me aseguraré que el profesor giro esté el tanto su alma se quedará en su laboratorio por los momentos pero si la solicitación empleora tendré que reconsiderar su voz entendido su majestad si me disculpa venga si me acuerda guarda el no está ocultando algo estoy seguro de ello ahora veamos esta batalla algunos dicen que un poderoso demonio ha sido capturado por los hechizores del gran mago pero no sin antes matar un montón de ellos lo cual es una gran hacha también en sí mismo y sin más preguntas aquí tenemos el próximo luchador proveniente de la etapa del norte más fuerte es cualquier otro humano viviente y tan feroz como una vez se puede decir damas y caballeros les presento a la china se llama moco usted se va a llamar es que yo no sé usted tiene como cara de de un bils pero chiviado pensemos un nombre para ti un nombre bien bacano tú te vas a llamar periodo 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 es el demonio colosal periodo algo que decir antes de que esta batalla que seguramente será increíble mente sangrienta va a ser muy sangrienta esta batalla no puedo morir aquí sensacional y con esas sobre valientes palabras que la batalla comience que vas a hacer periodo porque aparece como menos y yo te llame periodo no venga eres algo estúpido para pelear no así estúpido donde pegas un bailao dos tres un poquito más bueno un espacio más eres fuerte te has ganado mi respeto pero no puedo morir aquí quieres escapar conmigo conozco un camino que lleva a las fuerzas del policía pero no puedo escapar yo solo entonces que opinas si vamonos no hay tiempo que perderte ok a donde va parso me le acabo de escapar en la cara y moco se quedó atrás sin palabras sin palabras bueno bueno por acá no habrá un punto de guardado ya periodo ustedes saben donde hay un punto de lugar que buen salto bueno bueno aquí tenemos un cofre ah es que estamos ahora versión 2D has encontrado la gravedad un poco peligrosa los poderosos caerán a vernos ah ok cambiamos de perspectiva ahora estamos en 2D tenemos ahora dos botoncitas estás bien espero que sin vuestras rotas estamos debajo de genovar la ciudad capital de imperio deberíamos ser capaces de escapar desde aquí tan decente es su caída no moco me a la vida charlente y se ha decidido por que se combina lo siento dije que lo sentía entiendo yo lo siento usted me cayó en la espalda usted no debe sentirlo está bien si te vas a comportar de esa manera entonces arreglate las por ti mismo ay no perdón ven vamos no mentira usted te vas a quedar en esa cueva ahora entonces al final si me necesitas no bueno si me gusta como lo pensaba bien vamos estas mujeres uno hace que uno le ruegas a un juego no 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 qué tal si intentamos esto saltar ah nunca se me ocurrió la idea de saltar impresionante o sea hay un muro al frente de mí y nunca se me ocurrió la idea de saltar eres una genio moco tu turno emerald mira ya salté puedes perdonarme por lo antes no es que tenía miedo que me dejara sola ahí está traga de mí como sabrás emerald creo que somos perdidos en una era que no es la nuestra empiezo a sentirme realmente aterrada ¿crees que alguna vez podamos regresar a nuestra casa? no no perdamos la esperanza por eso no tenemos más elección tenemos que seguir adelante no 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 muchas gracias con toda ayuda seré capaz de volver a verme esta roca me bloquea nuestro camino parece increíble al tal vez pero con nuestros poderes combinados deberíamos ser capaces de romperlas carga para llamarme periodos ha unido al equipo Ahora tengo dos ideas especiales Listo muchachos Entonces el capítulo va a quedar hasta aquí El día de hoy Espero les haya gustado Espero les haya agradado el periodo Los veremos en un próximo episodio Adiós Me despiché una rata